¿Para qué sirve el tarot? ¿El tarot sirve para ganar la lotería? No. ¿Es eso justo? No, no es justo. ¿Me quiero yo hacer rica sin tener que trabajar como las Kardashian? Sí, yo también quiero. ¿Cuál es el punto ahora de leer el tarot? Confiar en lo que nos dicen ciertas imágenes y aprender a leer de nuevos símbolos es un acto de confianza absoluta en la intuición. Sirve para confiar en ustedes mismos en un mundo que les está diciendo todo el día, duden de ustedes, duden de ustedes y cómo no, vivimos al mismo tiempo que Kendall Jenner. Entre las muchas otras cosas para las cuales sirve el tarot es, por ejemplo, para sanar corazones rotos, tratar ansiedades, guiño, guiño, curar miedos, triple guiño. Y también sirve para ti que quieres ser como esas influencers que viajan todo el día por todo el mundo. ¿Necesitas plata? Monta una microempresa de tarot. Eso es para ustedes, para acuerarlas, háganse ricas. Mentira no, mentiras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!